Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, Oscar Velo no está, por eso somos tres. Como hace un par de semanas me tocó a mí, ya no va a tocar a nadie, a Juan Pablo. ¿Cuándo nos va a tocar? Te digo a nosotros dos. En unas semanitas. ¿En serio? Sí. Sí, a mí también. No. Te aviso, voy a avisar. Los quiero acá conmigo. Ah, mirá. Los quiero acá conmigo. Te mandó un video de la playa, muy bien, muy bien, por suerte. ¿Cómo le fue el fin de semana? Me fue bárbaro, fui a Belvedere. ¿No me vio? ¿Cómo no? La doy, sí, el llavadito de Diego López. Y el fin de semana, pero no fue solo trabajo, ¿tuvo tiempo de ocio? Sí, estoy haciendo muchas cosas en mi casa. ¿Cómo quedó la tele? Ya saben todo lo que estoy haciendo en mi casa y como vine estresada hoy porque estuve haciendo, organizando y le voy a mandar un beso a Armando que fue hoy a colgar la tele ¿Armando? A mi casa. Le está armando el living también. Me está ayudando. Perdón. No. Me voy a colgar la tele del cuarto. Me quedó bárbaro, pero ahora estoy estresada porque me tengo que comprar un estante. Así que si alguien me quiere regalar un estante para apoyar la canalera, bienvenido hoy a Colombia y Cuarenta. La típica, la típica. ¿Y usted? Tranquilo, trabajando. Ayer de mañana vimos un hermoso partido entre Progreso y Fénix. Fénix, el sábado, disfrutando, en familia. En familia. Por supuesto. Muy bien. ¿Usted? Tranquilo también, familia, una cena así con amigos, muy tranquilo. Muy bien. Bueno, hoy viene a Acha y Tiza. ¿Quién? Fernando Alves. No hace falta agregar más nada. Ex-argero, campeón de América con la selección, campeón con Peñarol, bicampeón sudamericano juvenil. Claro. Eso sí que es poco frecuente. Sí, señor. Pero es un récord que también ostenta Fernando Alves, que ya viene. Ya está. Pero antes la magia. ¿Presenta? Que no espere más. ¿Esto es magia? Es la magia de Óscar. ¿Esto es magia? Sí. Bueno, presentación de Oscar Velo y Fernando Alves viene con nosotros acá. Fernando Alves nació el 4 de septiembre de 1959 en Montevideo. Su trayectoria como futbolista y en realidad como tremendo arquero no solo fue extensa sino también exitosa. Bueno, don Fernando, es un placer tenerlo de invitado. Es una lástima que justo hoy yo no estoy en el programa. Ya es motivo para estar contentos. Bueno, no seas tan duro conmigo. No pude ir, se me complicó. Sé que no es lo mismo sin mí, pero bueno, los muchachos son muy talentosos también. Me imagino que opinás lo mismo, ¿no? Yo me afirio también a otras opiniones. Bueno, sí, un poco de razón tenés, Nando, pero yo no lo quería decir tan así, ¿viste? Por los famosos códigos, pero bueno, ya está. Alves jugó en un montón de equipos tanto de Uruguay como de otras partes del mundo. En nuestro país lo hizo un defensor Sporting, Peñarol, River Plate, pero también estuvo en clubes como Libertad de Paraguay y otros pasajes por el fútbol argentino y colombiano. Pero sin lugar a dudas está eternamente vinculado a Peñarol, donde logró salir campeón de todo lo que se puede salir campeón con un club. ¡Qué grande, Fernando, señor! Campeón uruguayo varias veces. Y sobre todo, campeón de América y del mundo con el carbonero. Perdón si hasta acá me equivoqué en algo. Igual después de todos los datos alentadores que metí, el margen para que me perdones es muy alto, ¿no? Sí, claro. No tenés margen de nada. ¡Uh, Fernando, pero qué exigente que viniste, che! Pero está bien, porque este programa es totalmente dedicado a vos, así que no hay excusas. Pero un errorcito igual, Nando, se le perdona a cualquiera, no seas malo. Bueno, ya les hablé de Peñarol, donde es un gran ídolo, pero también tuvo experiencias muy exitosas en la selección uruguaya. Es que además de jugar un montón de partidos, también tuvo, por ejemplo, la posibilidad de disputar mundiales, 86 y 90 con la celeste. Y ni que hablar de la obtención de la Copa América de 1995, que se jugó en nuestro país derrotando en la final al Brasil que venía de ser campeón del mundo. Bueno, Fer, imagino que te está gustando esto que te diga mucho de los momentos exitosos de tu carrera. Espero no aburrirte. Y es muy largo, es muy largo. Eh, Fernando, te estoy dando para adelante. Ya no sé qué hacer para ganarme tu cariño. En fin, no puedo cerrar el capítulo de la selección nacional sin contarle lo que hizo a nivel de juveniles, en donde fue campeón de los sudamericanos sub-20 del 77 y 79. La verdad, Fernando, sos el mejor arquero del mundo. O sea, fuiste el mejor arquero del mundo. Ahora hay otros que son mejores, es lógico. O sea, pero en su momento sí fuiste el número uno. Aunque también había en su momento... Me entreveré un poco. ¿Pero se entendió el concepto? Es tan contradictorio a veces, ¿no? Es muy contradictorio. Sí, está. Ahí la metiste bien porque al final dije, pero no dije y no se ha entendido nada. Pero basta de pavadas. A partir de este momento se viene lo mejor. A partir de este momento arrancamos el programa con tremendo invitado. Fernando Alves con nosotros. En Chiti. Fernando Alves, por favor, que está con nosotros en este lunes de HIT. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por venir. Gracias por venir. Más allá de que sos un poquito habitué porque has estado en Capo, viniste a Pasión Mundial. Cada tanto te tenemos por acá. Sí, vine unas dos veces a Pasión Mundial y Capo ya hace 5 o 6 años. Pero conocés. Pero a que las cámaras te desenvolvés bien. Sí, no tengo problema. ¿Cuántas imágenes deja, de tantas que vimos en la presentación, el partido de la final del 95, no? Para empezar, dijiste con esa imagen que veíamos además. Colgaste los guantes, arco de la Colombia, hasta acá llegué con la selección. Después incluso lo contaste en Pasión. Volviste a los dos años, ¿no? Por un pedido de roque. Jugué un partido, no, jugué un partido, fue un pedido especial para jugar un partido por una eliminatoria para el Mundial de Francia. Jugué un partido contra Colombia acá. Después la selección se iba a jugar la Copa América, pero dije que no iba. Era Bolivia. Y después saca a Nauchahín de la selección y vuelve Roque. Y me pide que me cita a la selección, no para jugar, para estar en el plantel, por otro tipo de motivos. Y bueno, accedí porque a Roque no le podía decir que no. Y justamente te llevó a la altura, ¿o no? Sí, tuvimos que ir a hacer, con tres semanas o más, no sé, hacer una aclimatación a la altura de La Paz para jugar un partido contra Bolivia por la eliminatoria. Y fueron las tres peores semanas de mi vida. Porque fue horrible, sí, sí, horrible. Pasamos bastante mal allá, aparte, yo próximo al retiro del fútbol, ya con unos cuantos años, se hizo bastante insoportable. Pero bueno, había que hacerlo. Bueno, después estaba el penal atajado a Tulio. Yo creo que, si la memoria no me falla, después declaraste que los cinco... Bueno, de hecho basta con ver las imágenes. Los cinco al mismo lado, dijiste, alguno voy a atajar. Sí. ¿Fue así? Sí, sí, porque estaba en una racha... Hay rachas... Hubo una época que atajaba mucho penal, mucho penal, pero venía en una racha... Complicada, no estaba atajando penales. Entonces me puse a pensar, pensé... Lo venía pensando mientras estábamos concentrados en la copa, siempre pensando en el último día, una final, si había penales, porque si hay una cosa linda que tiene el fútbol, y para los jugadores de fútbol, es soñar y anticiparte a las cosas. Y como que vas soñando cosas que querés que pasen. Y esa era una, el tema de los penales. Y siempre me estaba dando vuelta en la cabeza. Y llegamos a definir por penales. Entonces, ya te digo, como venía en una mala fase, dije, me voy a tirar los cinco penales para el mismo lugar. Primero elegí, por ejemplo, mi palo derecho por un motivo. Y después pensé que si el 50% o el 60% de los penales iban para ahí, iba a tener chance de atacar a alguno. Y como sabía que teníamos buenos pateadores de penales, era muy posible que, a pesar de que, viste, contra Brasil, los brasileros, que pegan bien, claro, el Brasil que venía de salir campeón del mundo en el 94. ¿Y por qué elegiste el derecho? Y porque generalmente, generalmente te le pega, cuando no están muy seguros los jugadores o en una definición así, no es lo mismo patear el penal en un partido que en una definición. Y todo ese proceso, la caminata hacia la mitad de la cancha, patear el penal, todo eso tiene un proceso que es irrepetible. Eso no se puede entrenar. Y a veces juegan otros factores. Y yo creo que en ese momento el jugador, el derecho, vos ahora vas a ver que muchas veces le pegan al medio cuando no saben lo que hacer. El penal al medio, los arqueros si aguantan un poquito más y vienen, vamos a decir, de media altura hacia abajo, generalmente es muy factible atajarlos porque si aguantás y aguantás. Ahora, si va alto al medio, olvídate, es imposible atajarlos. Y yo estaba convencido de que, como eran más derechos los que me pateaban, la mayoría le iban a pegar cruzado. Entonces elegí el palo derecho precisamente por eso. Bien. Ahora, evidentemente, hay más. Han pasado ya más de 20 años de esa definición. Hay muchos más recursos que tienen los arqueros de hoy en día para poder estudiar bien a quién van a enfrentar a la hora de una definición, ¿no? Y sí, si tenés las personas encargadas de que te hagan un buen scouting de todos los jugadores, cómo patean penales, lo que van a patear o no, claro que es una ventana. En aquel momento era tu responsabilidad. Vos eras el que mirabas. Te tenías que encargar vos. Había que saber mucho. Yo recuerdo que en una época en Peñarol atajé dos o tres penales, por ejemplo, porque Morena era un estudioso de todo. No quedaba programa que no se sabía todo, de todos los jugadores. Entonces un par de veces, un par de partidos, por ejemplo, el que más me acuerdo es un partido con Sudamérica, tenían un lateral, Rosendo, que se llamaba Sudamérica. Y se me acerca Fernando Penal a favor de Sudamérica y se me acerca. Estábamos jugando en el Francini, porque era local Sudamérica. No quería jugar en el estadio. Fue algo así, como en el Fosa, no podía jugar contra Peñarol. No llegó al Francini en el arco abajo, el que da Ramírez, allá a la playa. Y viene Fernando y se me arrima y me dice, lo patea a tu izquierda. Pero no lo pensé dos veces, porque aparte conociéndolo... Claro, vos sabías que era buena información. Claro, sí, claro, claro. Y bueno, sí. ¿Lo atajaste? Sí, claro, sí, lo atajé. ¿Y le agradeciste? Sí, no, obvio, obvio. No, y después me decía de nada, viste. Claro, claro. Claro. ¿El gesto para quién era? Vos atacás el penal, lo vas a esperar, y es un gesto de calma que todavía falta. ¿A todos los muchachos que estaban en la mitad de la cancha? Sí, porque si bien fue en el tercer penal, ya estábamos cerca, y yo miro para el medio de la cancha y era una euforia brutal, ya estaban todos poco menos que festejando el campeonato, y faltaban dos penales. Ni que hablar afuera, ¿no? Entonces... Las tribunas, la locura. Eso no lo... ¿No? ¿Realmente se puede? Yo qué sé, yo no me... Yo estaba metido ahí en lo que estaba haciendo y no me... No puedo precisarte eso porque no... Pero sí que a todos los muchachos les dije, pará, aguanten, que tuvieran un poco de calma. Aparte, después me reía, porque cuando yo hago así, miro, me veo venir al Guti para patear. Y esto, aparte, lo primero que iba a pensar que iba a patear un penal, pero entonces cuando López venía caminando, yo pensé, lo debe haber pedido algo, tiene que haber algo, porque ahora vamos a decir la verdad, no era el más exquisito para pegarle a los penales. Y yo pensé que él estaba bien anificando y se lo podía haber pedido a Pichón, y bueno, sí, después creo que fue algo así. ¿Y sufriste ahí cuando iba a patear? No, no, no. ¿Le tuviste fe? No, sí, no, después vino el Manteca y le dije, si tenés una duda, matalo al medio, era el último, ¿viste? Claro, claro. Me dijo, tranquilo, ¿qué me va a atajar un penal? Me dijo así. ¿Te dijo así antes de patear? Sí, me dijo así. Qué fialdad. La prueba está como, es bien, bien del Manteca, eso. Sí, 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 pete, ¿a quién me va a atajar un penal? Yo pensé, para mí, qué inconsciente. A veces precisás, la gente... Pero a veces eso te iba a decir, a veces es bueno. Totalmente, si pensás mucho se te complica. Ahora, en aquella copa, que obviamente después todo el discurso termina siendo positivo y Uruguay no pierde ningún partido. Y voy a hacer ese dato, que jugando Uruguay como local en una Copa América nunca había perdido ningún partido. ¿En algún momento esa estadística a ustedes les importó, les interesó, la tenían en algún lugarcito? Lo más grande la sabíamos, sí. Pero lo que pasa es que fue, cuando a mí me cita a la selección, primero me llama para que vaya a conversar con él a la casa, porque hubo momentos muy difíciles y bravos en la selección. Personalmente, o sea, mi familia no quería que jugara más en la selección, porque era más el sufrimiento... ¿Antes de la Copa? Sí, claro. Porque es más el sufrimiento de tus seres queridos, los que a vos te quieren, la familia sufre más que uno. Porque uno se entrena, juega, uno sabe de qué se trata esto, pero se habían pasado años muy difíciles, desde el 90, después para adelante, después del 86, después del 90, temas de repatriado, problemas con la prensa, problemas con los dirigentes, que llega un momento que te empieza a agotar y la familia empieza a sufrir, y eso es importantísimo. Y me dijeron, ya está, no te cansaste de la selección. Fíjate que a mí me citaron por primera vez a la selección, con 19 años, jugué mi primer partido, yo no sé si tenía 20, 19 o 20, después de la selección juvenil del Mundial de Japón. Estamos hablando de 79. Sí, claro, me citaron ahí, no jugué mi primer partido, lo juego en el 80, con 20 años, y después fueron muchos años, fíjate que ya cuando la Copa América, 35, tenés ganas de seguir. ¿Y en algún momento pensaste en renunciar o no? No, renunciar nunca. Renunciar no se me pasa por la cabeza en nada, ni en el fútbol, ni en las cosas de la vida, pero mi familia no quería. El día que les dije que había estado con Núñez, que iba a arreglar en River, porque tenía que jugar en algún equipo, yo realmente me quería retirar ya del fútbol. Y por suerte di con River, un club espectacular, que he dicho sea de paso, es el club de mi padre, es hincha de mi padre. Mi padre es hincha de River, fanático, y segundo equipo tiene a Nacional. Y es futbolero, muy futbolero. Sí, a River, a River con 82 años lo sigue yendo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y arreglé en River, que fue una maravilla de club, jugué seis meses, que van a ser inolvidables, que fueron, fueron en su momento, porque aparte ir al Saroldi es espectacular, y jugar en el Saroldi es como jugar en los mejores estadios del mundo, porque es el entorno que tiene el Saroldi y pocas canchas lo tiene. Sí. Y bueno, y precisamente lo de River a mí me servía para hacer fútbol, para poder jugar la Copa América, porque Núñez me dice, el pichón me dice, mira Fernando, esta Copa América es muy especial porque es la última que se va a jugar en el siglo en Uruguay. Me dijo, Uruguay, en todo lo que, en todas las Copas América que se han jugado, nunca perdió ni siquiera un partido, y cuando se jugó aquí fue campeón. Entonces, claro, era un desafío muy grande, entonces trató de llevar tres o cuatro jugadores grandes que absorbiéramos la responsabilidad y liberáramos al resto. Claro. Porque vos en el camino a Estados Unidos no habías estado en la eliminatoria en esos años anteriores a la Copa. Ahí hubo muchos problemas. Sí, sí, sí. Hubo problemas con el tema de repatriados, era como quien dice una mala palabra, si vos estabas jugando en el exterior, era complicado y generalmente podían traer algún jugador de los de ataque, los que hacen goles y todo, pero para un arquero era... Pero quiero decir, la Copa América 95 era tu vuelta a la selección después de cuatro años. Sí, claro, sí, claro. Yo después de la Copa América del 91 en Chile creo que jugué un par de partidos más y después entre medio de todos esos problemas tuve un par de veces que no fui citado, pero nada más. Bien. Bueno, vamos a empezar, Fernando, a ver un par de mensajes, ¿sí? De amigos, familiares y demás. Yo tengo acá un video de Jimena. ¿Sabés quién es Jimena? Me imagino. Vamos a ver entonces, por favor, adelante Jimena, la hija de Fernando Valdez. Hola papi. Bueno, ¿qué te puedo decir? Que ya no sepas. Bueno, aparte que tus nietos están de vacaciones en Italia, así que a Trinidad y Emiliana no las vas a poder ver ahora y Benjamín está durmiendo. Así que quedo yo para saludarte, mandarte un beso enorme y bueno, decirte que acá te queremos mucho y bueno, que nos vemos dentro de poquito. Besos, chau, chau. Ahí está Jimena. ¿Te emocionás? ¿Te emocionás? Sí, claro. ¿En Francia vive, no? En Francia. Sí, hace 15 años, mi única hija mujer, la primera, la que me hizo padre, este... Todo dicho. ¿Qué te puedo decir? Todo dicho, todo dicho. ¿Y cómo fue? Porque me acuerdo que cuando viniste a Pasión, el tema es Uruguay, Francia y allá, creo que tu nieto se llamaba por Francia o no. Claro, no, sí, mi nieta mayor. Mi nieta mayor, sí. Francia. Sí, aparte el padre quería que Italia, que Uruguay, que Italia, que Uruguay y ella le dijo, no, yo soy francesa y no hay arreglo. Y sí, claro, la escuela, todo. Sí, claro, se crea ahí, vive ahí. Los hijos de Jimena, las dos nenas, y bueno, el varón, son todos, son los tres, son franceses, y salvo de mis cuatro nietos, otro varoncito que nació en diciembre del año pasado, el otro varón, el hijo de mi hija, nació en febrero de este año, o sea que los dos varoncitos son los más chicos, tienen meses, o sea que tres franceses y un uruguayo. Tres franceses y un uruguayo. Y lo llamaste para felicitarlas y a la nieta. Ah, sí, pero ¿sabés qué pasa? Que siempre están jugando esto y te dan poca bola. ¿Es cierto? Claro, pero sí, pero ahora vienen, ahora vienen a fin de año, vienen a pasar las fiestas. Pasan las fiestas acá. Y se van a quedar todo enero. Y zafar un poquito del frío de allá también, ¿no? Claro, sí, 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 bueno, uno también trata de ir cuando no tiene problemas con trabajos y todas esas cosas, cuando es verano allá, para zafar en el invierno. Hay que aprovechar. Me imagino, Juan, que a Fernando lo ves muy seguido en las canchas de básquetbol, ¿no? Por supuesto, fanático. ¿Vos qué decís? ¿Quién más hincha de Peñarol o de Malvin? La verdad, no lo sé, por cómo viven los partidos de Malvin. Y aparte está dulce, porque está acostumbrado a pelejar. En los últimos 12 años, cinco títulos, ¿o no? Malvin es otro... A ver, tengo, soy socio de Malvin y de Peñarol, vitalicio de los dos, con los dos de Malvin. Soy desde el día que nací, de Peñarol, desde octubre del 66. Es muy fácil de comprobar eso, porque creo que fue, no sé si fue ahí cuando Peñarol salía campeón del mundo en el 66. Y ahí con seis años, mi abuelo, mi abuelo materno, me hizo socio. Yo era fanático de Peñarol por el lado de mi madre, obvio, que también era fanática de Peñarol, mi tío, porque, ya te dije, mi padre era de River y era más bolso que otra cosa. Es más, también era socio de Nacional. Mi padre trabajaba en el Banco de Galicia, en la calle 8 de Octubre, cerca de la sede Nacional. Y había un gerente que era, no sé si no era dirigente de Nacional o algo así. Y Nacional, en una época, quiso hacer una piscina, que hicieron el pozo y después lo taparon porque no la terminaron. Hicieron un montón de socios vitalicios y a mi padre lo hicieron ahí, pagaron una plata y quedó socio vitalicio de Nacional. Y yo jugando en Peñarol, estaba en Peñarol y llegaban las... Había elecciones y llegaban las listas a la casa de mis padres. Claro, con las listas de Nacional. Y ahora, ¿te agarrás bronca con Malvin? Con Malvin sufro, porque yo... Claro, sí, claro. Sufro, sufro o mal, aparte me transformo, ¿viste? Me pongo... Sí, porque yo, o sea, el fútbol, si bien sufro cuando pierde Peñarol y eso, lo dijeron de otra manera porque es lo mío, yo lo conozco, yo ya lo estoy viendo y más o menos me doy cuenta de lo que está pasando, lo que puede ser y todo, pero el básquetbol es totalmente... Aparte, es jugada a jugada, ¿viste? Y es del barrio, me crié adentro del club, mi mamá estaba embarazada de mí adentro del club, rompió bolsa y tuvieron que salir rápidamente. ¿Ahí le había leído? Claro, sí, sí, claro, mi madre con siete meses de embarazo se le ocurrió ir en bicicleta y se fue, porque era muy deportista y bueno, aparte de eso, soy siete mesino, como te das cuenta. Y bueno, así sobrevino todo y Malvin, sí, de toda la vida, toda mi familia. Y te ves en algún momento pleno partido, con lo que genera el básquet o las pulgas, y bueno, pará, yo me conoce la gente, no puedo hacer papelones, me tengo que cuidar, o puede ir más, A veces, pero generalmente no me importa nada. No te importa nada. Y está bien. La pasión es así. Sí, es así, sí. La pasión es así. Sí, sí, aparte, me pone nervioso, me pongo nervioso, que hay momentos que digo, pero no me puedo poner así, tan nervioso. Sí, te digo más, los últimos dos partidos del último campeonato de las finales contra Aguada, me tomé una pastillita antes de irme para el palacio. Mira, pero fuiste a todos. Sí, ah, sí, fui a todos. ¿Te pensás que se va a perder uno? No, no, fui a todos. Sí, sí, fui a todos, aparte estaba convencido que, aparte estaba convencido que Malvin iba a ganar, a pesar de que en un momento se puso difícil, estaba convencido de que sí, que iba a ganar, y no estaba por suerte ese día. Muy bien. Nadia, ¿qué más tenemos? Bueno, vamos a seguir repasando mensajes. Sí, cómo no. Ya conocimos algo más de la familia de Fernando Alves, y ahora es momento de que empiecen a hablar sus amigos. Muy bien. Vamos a ver qué mensaje nos dejó G.B. Rebetria. Estimado Fernando, un gran saludo, y decirte que fue un honor haber jugado contigo, uno de los mejores arqueos del Uruguay y del mundo. Y también recuerdo mucho que tenías un muy buen medicamento para cuando íbamos a jugar a la altura. Un fuerte abrazo. Mirá hablando de pastillas, ¿no? ¿No? El medicamento a la altura, no me acuerdo. Ahora toman Viagra, cuando van a la altura. Ahora dicen que sí. En aquella época no existía, pero el medicamento ahora no me dejó pensar. ¿No te acordás que era? Voy a pensarlo ahora, capaz que en el transcurso del programa, capaz que... Capaz que podemos averiguarlo ahora. La tanda le preguntamos a G.B. que nos haga acordar. Había algo, parece que... A ver qué era. ¿Se tomaba para aplacar el efecto de la altura? Imagino que sí, o no se hacía tanto. Sí, debe venir por ahí. No, porque tenías también, estaba el té de coca que se compraba en Bolivia, que te tomabas el tecito para no dormirte por el tema de la altura. Pero tampoco podías tomar mucho porque te podía dar positivo en el control. Claro, ese es un tema. Perdón, le pasó, creo que fue a Tafarel una vez, que había tomado en exceso y le había dado... Con el té de coca. Claro. Sí, y le pasó acá a Sebastián Eburen también, creo, en uno de los viajes a Ecuador. Perdóname, ¿cómo es el nombre? Zorochipil, me dicen. No. ¿No te suena? No, no, no. ¿No te suena? No, para nada. Bueno, hay que revisar. No, no. A mí, yo la verdad que la primera vez que escucho eso. No, no, no. No, es una broma de Heber porque... Ah, ¿sí? No sé, digo yo... ¿Es bromista? ¿Eh? ¿Es bromista rebetria? Sí, pero nos hacemos bromas de... Sí, no llevamos... No hay problema. Hay buena onda. Hay buena onda. Hay buena onda. Bueno, va a empezar a sonar el teléfono de Fernando Alves, de manera ficticia, mirá Fernando como lo religió. Por la verdad. Esto va a ser... No va a sonar ahí. Va a sonar en el monitor. En este, bueno, hay que que tenemos ahí, ahí abajo. Y van a empezar a llamar personalidades, Fernando. Y vos no vas a tener que decir si atendés, si no atendés. Sí, decir, derivo buzón de voz. Claro. Corto. Y si atendés, ¿qué le decís? Rinde mucho cortar. Sube el rating. Rinde mucho hablar, interactuar, como si... Si decís atender, bueno, ¿qué decís? Acá, acá el que la rompió fue... ¿Quién fue el que la rompió con la llamada? Damiani. Damiani. Damiani, con quien inauguró. Con quien inauguró. Sí. Con Pedro Damiani estuvo muy bien. Bueno, a ver, a ver, empieza a sonar el teléfono de Fernando Alves. ¿A dónde miro? Primera llamada, entonces. Gregorio Pérez. Sí. Don Gregorio. Lo atendemos. ¿Atiendes? Sí, claro. ¿Y qué le decimos a Gregorio? ¿Y a Gregorio? Sí. Hola, Fernando, ¿cómo te va? Jugué con él. Claro. Jugué con él. Aparte de que me dirigió, jugué con él. Ah, llegaste a jugar en Defensor, ¿no? Llegué a jugar en Defensor, claro. Defensor. Sí, sí. Fuimos compañeros. Sí, claro. ¿Vos con 10 y cuánto? Un adolescente. Yo formé parte del plantel campeón uruguayo de Defensor. ¿De 76? En el año 76. Tenía 16 años. En Defensor debuté con 15 años en primera edición. Y al año siguiente me tocó estar en el plantel de Defensor campeón uruguayo. ¿Y cuando volvés a Peñarol te trae él, ya como entrenador? No, después yo voy en el 78 a Peñarol. No, cuando volvés en la última, quiero decir. Sí, en la última, sí. Fue increíble. Fue una... Yo iba a dejar el fútbol. Fumaba por aquella época en el año 96. Y iba a dejar de jugar, dejé de fumar. Porque tuve una operación de aquí, me sacaron un tumor y prometí que si todo salía bien. Lo tenía acá en el músculo, en el pectoral. Que si todo salía bien, dejaba de fumar. ¿Qué año fue eso, Fernando? Perdóname. 96. 96. Agosto del 96. Y cuando me dieron el alta, definitivamente estaba todo bien. Septiembre del año 96 dejé de fumar. Yo siempre me fumaba algún cigarrito escondido. Aparte fumaba el marvoro, la caja box, que es fuerte, ¿viste? El rojo. Sí. Y ahí dejé de fumar. O sea, en público nunca... Claro. No lo hacía por un tema de imagen y de ninguna otra cosa. Porque vos sabés que, si te digo la verdad, el 90% de los jugadores de fútbol se fuman sus cigarros. Pero bueno. Y dejé de fumar. Que dicho sea de paso, me vino bárbaro porque el año 97 me sentía espectacular. Claro. Y, ¿qué pasa? Cuando dejo de fumar, empiezo a engordar. Entonces empecé a salir a la Rambla a correr. Y un día iba por la Rambla, allá cerca de lo que era el Hotel Bristol, que ahora era el Riviera, donde se hacen fiestas. Bueno, y ahí me tocan bocina, miro y era Gregorio, quiero hablar contigo. Entonces me vio que estaba bien físicamente y me dijo que... Me explicó que venía el año del quinqueño, que a Peñarol le iban a querer ganar por todos lados, que precisaba gente de experiencia, que tenía un par de problemas adentro del plantel. Entonces me explicó cuáles eran, que ahora no vienen al caso. Y que quería tener gente grande, que hubiera jugado muchos años en Peñarol y que no me prometía que fuera a jugar. Y me dice, pero mirá, seguí corriendo, pensalo, mañana a las 8 de la mañana. Me dijo, pap, que deben ir a la casa. Y bueno, me fui. Y al otro día me convenció. Te convenció. Me convenció. Y ahí estuviste ese último año en Peñarol. Claro, el año 97. Sí, sí. Muy bien. Bueno, va a seguir sonando el teléfono de Fernando Alves a Gregorio. Todo de novela, lo atendemos. Diego Lugar nos llama. Está sonando el teléfono y es el ex capitán de la selección. ¿Atendés, cortás, buzón de voz? Yo lo conozco, no sé de qué podría hablar. O sea que mirás... Buzón de voz. Buzón de voz. Y después vemos qué quiere. Y en todo caso devolvemos la llamada. Sí, sí, claro. Muy bien. ¿Qué más? Sigue sonando el teléfono de Fernando Alves. Jorge Luis Pinto. Mirá al técnico colombiano. ¿Le atendemos el teléfono? ¿Lo atendís? Ya lo atendí una vez. Lo atendí de nuevo. ¿Qué pasó con Jorge Luis? No, tuvimos ahí un lío importante. Esto es tu época de Ecuador. Sí, hay cosas que realmente no se pueden hacer públicas, pero tuvimos un lío grande y eso hizo de que en la cancha tuvimos un lío importante. De ahí me fui a la oficina del presidente, que dicho sea de paso es un gran amigo mío, hoy por hoy. Al día de hoy. El señor Efraín Pachón era el presidente, ahora son los titulares de una empresa muy grande que se dedican a representación y venta de jugadores. Tienen oficinas en Dubái, en Inglaterra, en todos lados. Bien. Y con el cual tengo contactos todavía. Y ahí me dijo, sí, ya sabía que iba a pasar, él ya sabía lo que iba a pasar. No le sorprendió el problema. Y ahí tenía la posibilidad de irme a jugar a Marbella, a España o ir a Botafogo. Y elegí para ir a jugar a Botafogo. Del punto de vista económico era un poco inferior. Había mucho problema en Brasil. El Sarney era presidente. Había una inflación muy grande en Brasil. Jugué con Carlitos de Lima en Botafogo. Mirá. Y ya era imposible porque nosotros, el equivalente a lo que ganáramos en dólar y lo que se iba en plata, no me acuerdo si era Cruzado, Cruzeiro. Cruzeiro, puede ser. Ya no me acuerdo lo que era en aquella época. Y bueno, está. Después jugué un año y nada más. Pero siempre tuve una muy buena relación. Es así que a partir de mi llegada a Santa Fe, Santa Fe fue el dueño de mi pase hasta el último año, que me dio el pase en agradecimiento porque yo me había portado bien. El club también se había portado muy bien conmigo. Me dieron el pase para que yo jugara el último año, 97, en Peñarol. Pero desde el año, fines del 86, que compraron mi pase, siempre fueron los propietarios. Y todos los años me prestaban a un equipo diferente, cosa que a mí me benefició. Así que el problema fue Pinto. El entorno bien. Sí, sí, no, el resto bien. Sin entrar en detalle, que era algo extra deportivo, extra fútbol. De todo, había de todo. De todo, muy bien. Muy bien. Una llamada más, una llamada más tengo. Tenemos la última. César Menotti. ¿Qué hacemos? Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, un crack flaco. Sí. Sí, sí. Yo no lo vi. No hace mucho hablé con él, porque lo llamé para preguntarle por determinado jugador, porque me habían hecho una consulta acá, y yo llamé para preguntarle por un jugador y para que él me diera alguna referencia. Y es como todo, la referencia a todo, fueron dos minutos. Y después nos quedamos hablando un rato. Está grande César, pero el otro día ya lo vi que anduvo enojado con cosas de Argentina, haciendo declaraciones, porque parece que he comprado unos terrenos allá por Marbella. Sí, en Marbella. Claro, justo le estaba hablando de Marbella, estaba como loco, dice, me parece que me iba a vivir a Uruguay, dijo. Es verdad. Y él adoraba, él adoraba vivir acá, él vivía en la calle Almirante Harwood, en Carrasco. Y él decía esto, me decía a mí, es como vivir en Suiza. Esto es una tranquilidad, aparte, esto parece Suiza, acá donde estoy yo, en este barrio, me queda a 15 minutos de los aromos. Claro. Si preciso algo, Buenos Aires, voy al aeropuerto, me tomo el avión en 20 minutos, estoy en el centro de Buenos Aires. Esto acá es para quedarse a vivir hasta el... Y bueno, está. Claro. Claro, aparte, él también se sentía mejor en Montevideo porque es rosarino. Es más parecido. Claro, es más parecido, pero él ahí estaba fantástico. Lo que pasa que... Dicen que lo salvabas vos todos los partidos. Bueno, pero yo un día le dije a él, César, le digo, a ver, Peñarol juega bien, si bien no tenía un equipo de lumbrantes, de figuras, pero tenía buen trato de pelota, le ganamos a Boca en la bombonera 2 a 0 por la Supercopa, cosa que no es muy fácil, o sea, vos tenés que jugar bien al fútbol, no te tenés que defender bien, o sea, tenés que jugar bien al fútbol. Aparte, era un Boca con grandes jugadores, jugaba a Batistuta, a La Torre, o sea, tenían un gran equipo. Entonces, yo le dije, César, le digo, ¿por qué? Digo, si usted agarra, nosotros hacemos una sonita ahí, le digo, te, discúlpeme, pero los jugadores uruguayos ya se miran y ya saben defender todo, con lo bien que nosotros jugamos, vos no te preocupes que a vos así te va bárbaro, y si me echan, me echan a mí, me cortó así de raíz. No me dejó, no me dejó, claro, sí, bueno, pero el tema también de la chica había mucho de interpretación, ahí también va la interpretación y a veces la inteligencia de los jugadores, que le podemos cerrar, porque a veces el equipo seguía achicando, cuando él había que achicar, frenar cuando paraban, agrandar, o sea, no, pero esto era, y a veces seguíamos achicando, y por eso yo tenía que seguir siempre atrás, casi yo terminaba jugando de líbero casi todos los partidos. Claro, claro, y como entrenador, o sea, una cabeza diferente, distinta. Sí, y bueno, vas a encontrar mucho jugador que te hable mal de Menotti, ¿verdad? Y yo creo, te digo más, yo creo que, bueno, ahora porque el fútbol argentino está en un momento de crisis importante, pero yo creo que hay un antes y un después en el fútbol argentino, un antes de Menotti y un después de Menotti. Bien, bueno, Fernando, entonces bien, con las llamadas, salvo uno que derivamos, el resto atendemos. No, sí, porque no sabría qué hablar, pero capaz que dejó algún mensaje en el buzón. Ah, bueno, vamos a hacer una pausa. No sé si es así, ¿no? Porque es así, sí, sí, sí. Vamos a revisar ahora la pausa. ¿Estás pasando bien, Fernando, sí? Bien, muy bien. Sí, 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 barro. Bueno, antes de la pausa tengo que decirles que el 29 de septiembre... Sí. ...viene Marc Anthony... No me digas. Marc Anthony al velódromo. A las 21 horas, nuevo show, un nuevo repertorio para otra noche, soñada, entradas en Habitat de todo el país. Allí, como ves, financia OCA. Y atentos porque H&T se va a regalar. No me digas. No me digas. Está bailando Mateo como el ojo acá. Quiero una, quiero una. Atento porque hay dos ganadores. Ah, bueno, ¿puedo ganar? ¿Vos querés uno o dos? Y quiero dos. ¿Y con quién vas a ir? ¿Con quién vas a ir? Bueno, no sé, después lo veo. Tienes razón. ¡Opa! Una, dos ganadores que se van a llevar dos entradas cada uno. ¿Está correcto? Correcto. Uno nos tiene que seguir en Twitter porque allí va a ser, nos pueden seguir por las dos redes. Nos tienen que seguir y retuitear. Y retuitear. Claro, tiene que retuitear. Arroba, H&T, todo lo de H&T. Comentar la placa sobre todo. Por supuesto. Ah, eso me gusta. Y el próximo lunes acá vamos a sortear los ganadores. Uno en Twitter y otro en Facebook. Arroba, H&T, TF. Exactamente. El Twitter del programa. Y el Facebook, H&T. Por supuesto. Buenísimo. Vos gustas mucho el Facebook, claro. Pausa y ya seguimos con Fernando Álvarez. Pausa y con tus detalles que matan. ¿Por qué tenerse a mi lado me hace fuerte? Alves y el chiquito se sacan la foto que nunca saldrá. A todos los héroes que hicieron posible tu gloriosa historia. A los que sudaron de esta camiseta. Vamos muchachos que llevan en el pecho trozos del cielo cubriendo el corazón. Ahora el ORR Estudio. No te soporto. ¡Tudio! ¡Volves! ¡Volves! ¡Grande, flaco! Señoras y señores, se lo atajaron. ¡Qué placer! Por favor, a Tulio. Es hora de juntarnos a la celeste. Hay que tenerle amor. Ustedes pueden porque son uruguayos. Los uruguayos de nuestra selección. Colombia de pie, toda celeste. Amsterdam de pie, celeste soy. Olímpica de pie. Bueno, ahí estaba el visto, siempre repasando imágenes de nuestros invitados a cargo de Javier Rodríguez. Sí, sí, de Javier Rodríguez. ¿Te acordaste, Fernando, que era lo de Revetria? Mirando las cosas, sí, me acordé. Talco anti-altura. Talco anti-altura. Talco anti-altura. Él va a saber, y todos los que estaban en aquel plantel de Peñarol del año 85, se van a acordar del talco anti-altura, los que vean la nota. Sí, sí, porque fue una broma que le hicimos a un compañero. Yo inventé el talco anti-altura y le llenamos el pelo de talco. No. Había un talco para los pies, pero recontra, mentolado. Conta todo. No, no, eso no se puede decir. No, no, no. Entonces bajó, me acuerdo que fue a la hora del almuerzo y bajaba el pelo blanco. Bajó con el talco. Yo le dije que era un talco anti-altura y que era para abrir los pulmones y todo. Vos ponete esto, que con esto no sentí nada. Con esto y bajó a la hora de almorzar con todo el pelo blanco. Y todavía había unos periodistas ahí y dice... ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Talco anti-altura, dice... Para abrir los pulmones. Todos nosotros no te podés imaginar que... No, 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 fue... No, si hay imágenes de eso, ¿vale? Sí, sí, sí. ¿Fue un ratito o no estuvieron así un par de días? No, no, fue... ¿De cuánto dio cuenta? Fue ese día, fue ese día, sí, porque... Aparte de ese jugador, un amigo, este... Un muchacho excepcional, pero aparte con la suficiente confianza porque... A ver, yo ya lo conocía de la época de los juveniles, de la selección y todo, y no, 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 pero fue... Aparte me imagino, le preguntaba... Tranquilo, ¿estás a cuánta altura? Sí, sí, no, 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 increíble, no, increíble. El tal cuantialtura, sí, sí. Tal cuantialtura. Bueno, vamos a escuchar algo más, Juan. Tenemos algo más, porque tengo entendido que en dibujo no te íbamos bien. O que no eras muy bueno dibujando. Pero no me adelantes nada. O te fuiste a examen, o en realidad querían... Yo me fui a examen de dibujo una vez. Bueno, a ver qué tiene para decir Marcelo con respecto al dibujo y Alves. Fernando, me sumo a esta linda sorpresa. Me acuerdo cuando el profesor de dibujo te mandó a recuperación y quedamos todos medio sorprendidos. Y le preguntamos por qué. Y nos contestó que era para poder seguir grabando de fútbol. O sea que tenía que seguir dando clase. Bueno, un abrazo grande. Y bueno, siempre estamos acá. ¿Este es amigo, amigo? Sí, de toda la vida. ¿De toda la vida? Sí, sí. El doctor Marcelo Hermida, compañero de clase de la escuela, del liceo. Es el padrino de mi hijo más chico, de Nicolás. Mirá. Sí, amigo de la vida. Amigo por todos lados, por donde se lo mire. De esos que siempre están. Y sí, es verdad. ¿Fuiste a recuperación para hablar de fútbol? El profesor de dibujo me mandó a recuperación. Bueno, primero que nada porque él era diabético importante. A veces le daban unos ataques de hipoglicemia y le bajaba y había que salir corriendo a traerle algo dulce. Y me acuerdo que un día le dio un ataque en plena clase y yo me fui corriendo a la cantina y traje una coquita de las chicas, de las chiquitas. Se la encajamos ahí, él se recuperó, después me agradeció y todo. Y aparte le gustaba mucho hablar de fútbol y yo ya había empezado a jugar. Claro. Ya estaba en defensor en aquella época. Y había una época que te mandaban a recuperación, terminaban las clases y vos tenías un mes más de clase para tratar de salvar el año, o te podían mandar a examen. Y a mí, digo, me mandan a dibujar, dibujando no era muy bueno, pero me manda a recuperación. ¿Sabés lo que es un mes más en diciembre? ¿Y en qué época? Te querés matar, viste. Y cuando me dijo, aparte, si no, ¿con quién habló de fútbol? Me quería matar, yo, viste, bueno, está. Pero sí, sí. ¿Pero qué te tuve un mes hablando de fútbol? No, no sé, no me acuerdo si eran tres semanas o sí, era más la recuperación. Y era para salvarte el examen, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y me mandó a la recuperación. ¿Lo tuyo, Diego, era para hablar de fútbol también o simplemente no? No, lo mío era porque le entregaba una lámina, que eran 16 láminas, yo iba por la 4. Pero hay que ser desgraciado, sí, el dibujo. No, y ese año, te cuento, Fernando, dibujo e inglés. Ay, no, Diego, eso es bien de mala conducta. Nadia, por favor. Puede y debe mejorar, decía tu carnet. Sí, todo el tiempo. Bueno, ya tuvimos a Marcelo, amigo de toda la vida, y ahora tenemos un amigo del fútbol, de Fernando Alves, como Ricardo El Tato Ortiz. Hola, Fernando. La verdad que es una alegría poder, aunque sea, ya que hace tanto tiempo que no nos vemos o que nos vemos poco, un placer poder comunicarte algo y de que sepas de que te quiero mucho, que hemos vivido muchísimas cosas juntos de la época de Defensor y después lo de Peñarol y como jugadores, y yo como técnico y vos como jugador. Pucha, y lo de la familia, ¿no? Cuando estaban por nacer nuestras hijas, nuestras primeras hijas. Así que, bueno, un montón de recuerdos lindos y por lo menos para mí una gran amistad y un gran cariño por toda la familia, valga la reiteración. Y como anécdota, bueno, tenemos varias anécdotas, pero me acuerdo de una, estábamos de gira con Peñarol, y el último partido lo jugamos en Génova, creo, si mal no recuerdo, y vos jugaste de 9. Y en una, hubo un centro y me la bajaste solito para que hiciera el gol, y yo, por supuesto, como siempre, le erré, no era muy fuerte. ¿No me digas de 9 bajando pelotas? No puedo creerlo. Fue muy raro, porque era el último partido. Habíamos jugado un torneo que se llamaba, pero primero que nada, tengo que decir que con Tato es una amistad de toda la vida. Sí. Tato es dos años mayor que yo, fuimos al mismo colegio, fuimos juntos a Defensor, él ya tenía libreta, yo tenía, no tenía libreta todavía, nos íbamos en un fitito que tenía el Tato, compartimos el Defensor. ¿De qué color era, te acordás? Blanco. Un fitito blanco. Este, compartimos Defensor campeón, después jugamos juntos en Peñarol como jugadores los dos, que nos llevó, que a Tato lo llevó Cubilla, que dicho sea de paso, lo teníamos en Peñarol, había sido compañero nuestro en el 76 como jugador. Sí. Después me dirigió, nuestros hijos son amigos, y en Italia, de lo que él está hablando, que sí, María Jimena, mi hija, nació un 17 de agosto, la hija de Tato, un 15 de septiembre, si mal no recuerdo, o sea que estaban, estaban para hacer medias juntas, y en aquella época era una papa, era baratísimo Italia para nosotros, me acuerdo que nos veníamos con las valijas llenas de cosas para los chiquilines. Para regalar y regalarse, como decía. Sí, claro, claro. Y es verdad, pero aparte, entonces, ¿qué pasa? El último partido de la gira lo iba a jugar el chiquito Mazurkiewicz. Entonces, Cubilla me había dicho si yo quería estar de cambiarme ahí, porque teníamos problemas, porque no habíamos podido ir todos los jugadores a Genova, otros ya se habían ido para Milán, para el aeropuerto, fuimos justo 16 jugadores, y después de Genova a Milán, nos íbamos en dos aviones privados a Milán, que nos juntábamos todos para tomar el vuelo para Montevideo. Entonces, yo hice de equipier, estaba de suplente, y entraba de lo que fuera. Le dije, sí, ¿querés entrar medio de puntero? Me dice, Cubilla, pero, ¿sabés cómo me tiré para la calle? Estaba deseando. Y vino una pelota así, media pasada, así, medio yo la bajo, no fue de cabeza, la bajo medio con el pecho, y lo veo que él venía entrando por la vez. Le digo, Tomás, hazlo, le dije a Pablo. ¿Ah, le dijiste? Tomás, hazlo. Le sacó del estadio. No, tal. Pero esa gira le había hecho un gol, le había hecho tanto, le había hecho un gol al Inter de Milán. De Milán, sí, de 35, 40 metros, me acuerdo que de atrás del arco se vio, porque se llenó el pie de derecha, la pelota hizo así, el arquero del Inter era Bordón, se llamó en San Siro, jugamos. Y en ese ratito jugando no te quedó ninguna para definir, ¿vos no? No, 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 fue, no, no. Aparte ya con eso ya me di por satisfactorio. Ya está, claro, tomás, sí, le dije. No, no, esas cosas, claro. Esas cosas que te dan cuando ya viste que no tenés ninguna responsabilidad. Lo que me iban a pedir. Claro, muy bien. Bueno, antes de hacer una pausa más, voy a presentar un videíto que nos va a dar, nos va a meter, porque recién veíamos allí el campeonato del 80, el Mundialismo, la Copa de Oro. Y este video nos va a meter también un poquito en tema. Adelante. Nosotros tuvimos una oferta para lo que era el premio. Yo recuerdo que le dije a Rodolfo y no sé si fue al Indio Oliveira o a quienes, porque eran los más grandes del plantel. Yo le dije, mire, pienso que en este momento estamos cumpliendo una labor social y somos unos payasos de lujo. Así le dije, vamos a sacarle la vida a esta gente porque tenemos que, vamos a pedirle un auto, que no queremos solo la parte de plata, queremos un recuerdo que sea tangible. Y ahí se empezó y le sacamos lo del tema del auto, porque nosotros entendíamos que era una cuestión de Estado en época de dictadura. Bueno, esto nos hace mucho, esta declaración. Lo que sí ha pasado más tiempo fue justamente el Mundialito. Pero más o menos era así, como estabas indicando ahí. Sí, sí. Aparte, el premio que en aquella época, para la época era exacto, no me acuerdo cuánto era, logramos. En definitiva, fue una libre importación de un coche, un coche que salía unos 20 mil dólares, que lo compramos por tres o cuatro. Entonces, se permitía la libre importación, después no lo podías vender por tres o cuatro años. Sí. La mayoría lo vendieron sin hacer la transferencia, ¿viste? Claro. Pero está, era otra parte. Aparte, sí, era un momento muy difícil. Y ahora que ha pasado el tiempo, también hay que decirlo, que todos esos futbolistas, todos mis compañeros de la época, todos, este fue un título muy importante para Uruguay, en un momento muy difícil, que le daba cierta esperanza a la gente. Nunca había escuchado cantar el himno uruguayo como fue en la Copa de Oro, y sin embargo, es un título que está como escondido, que no lo reconocen a los futbolistas. Pero eso tiene que ver por el contexto político de la época. Ah, yo creo que sí. Ah, yo creo que sí. Yo llegué a escuchar gente que dijo que no tendríamos ni que haber jugado, ¿vos podés creer? Sí, para ti. ¿Y nosotros qué teníamos que ver? Claro. Al contrario, nosotros como profesionales y todo, y queríamos ganar y hacíamos todo hasta lo imposible. Y yo creo que la gente tuvo un desahogo con ese triunfo. Y lamentablemente, no digo la generación esa de jugadores, porque yo entiendo que esa generación ha sido una de las más gloriosas de la historia del fútbol uruguayo. Esa generación que empezó con los juveniles de mediados de los 70, que logró en poco tiempo, logró cuatro campeonatos sub-20. Yo tuve la suerte de estar en dos, porque fuera muy chico en el primero. Terceros y cuartos puestos en los mundiales. Ya te dije, cuatro sub-20 de forma consecutivas, una copa de oro, dos copas américas consecutivas, 83, 87, algo que se logró solo en la década del 20 o del 10, que nunca nadie más logró en toda la historia del fútbol uruguayo ganar dos copas américas de mayores consecutivas, 83 y 87. Que en 10 o 15 años, toda esa generación ganó tres copas américas, ganó un panamericano. Peñarol y Nacional, con los jugadores que estaban ahí, ganaron cuatro libertadores y tres intercontinentales. Creo que es una generación... Sí, no sé. No hay vuelta. Que la encuentre, que encuentre. En la historia del fútbol uruguayo, algo concentrado. En 15 o 20 años, que me digan que se lograron tantos títulos. Ahora, payasos de lujo, dijiste que eran. Sí, claro, claro, porque estábamos viviendo, ojo, de la mayoría de las cosas nosotros no sabíamos. Me imagino. Nosotros estábamos ahí, no sabíamos. Aparte, vos, por ejemplo, tenías 20 años. Claro, yo no sabía que había gente que podía estar desaparecida, o que había gente que la tenían metida dentro de un cuartel. Yo lo único que pensaba era en entrenar, en jugar al fútbol, que era mi pasión, y en tratar de hacer lo posible, porque el equipo y el plantel que yo entrenara saliera campeón. Sí. Y el mismo era el pensamiento de todos. O sea, nosotros no teníamos la más mínima idea de lo que estábamos pasando. Sabíamos que era un problema, o que había un problema, sí, que no era una cuestión normal. Claro. Pero... Pero no al detalle, ¿no? Pero qué podíamos hacer nosotros, más que hacer lo que hicimos. ¿Entendés? Y lo mismo pasaba con las selecciones juveniles. Después que ganamos el Sudamericano Juvenil del año 79, cuando nos íbamos para Japón a jugar el Mundial, yo recuerdo que tuvimos que ir a la Casa de Gobierno, allá en Plaza Independencia, donde era la Casa de Gobierno. Bueno, y me acuerdo que, viste que cuando viajan las selecciones te entregan el pabellón patio, que me lo iban a dar a mí como capitán de la selección juvenil. Me acuerdo que fuimos todo el plantel, los entrenadores, fueron el Tancor, Gesto, todos los que estaban, estaba la junta... Primero, me tuve que peinar, me tuve que poner el pelo por arriba de la... De la oreja. De la oreja, traté de disimular un poco el cuello que tenía que estar... Me encajé una gomina. Sí, 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 sí. Tenía que estar bien cortito. Me lo dio el señor, que era el presidente en ese momento, Aparicio Méndez. Estaba la junta de comandantes en jefe, todos ahí parados. Nosotros no teníamos ni idea. Yo fui con todo orgullo a buscar la bandera. Me la di, yo tengo las fotos en mi casa, yo así con la caja, la bandera que la íbamos a poner en Japón. O sea, todas esas cosas, ¿qué podíamos saber de eso? Después vino la Copa de Oro, vino toda la gente con más años, te puede contar más detalles de todo como fue, pero yo creo que sí, que es una generación, toda esa generación que no está reconocida como realmente se lo merece. Muy bien, tenemos que hacer una pausa más. Y a la vuelta de la pausa nos vamos a despedir de este achaitiza especial con Fernando Alves. Ya volvemos. Por último tramo, ya nada. Es solamente para despedirnos, no sin antes, por favor. Pero un teléfono te puedo decir. ¿Cómo? Un teléfono te puedo decir. Quiero llamar a la neutral. ¿Qué dice Nadia? Quiero llamar a la neutral. ¿Sabe qué tiene que hacer, señorita? Y a ver, por favor. Llamar al 2508-8166, 2508-8166. Te voy a decir algo, Fernando, porque los probamos. ¿Cómo estaban los sándwiches? Espectacular. Espectacular, eso no. La verdad, una maravilla, muy recomendable la neutral. Y acá tengo, como siempre, para Fernando, Crédere. La gente de Crédere que está haciendo gala de su local, Allí en Solano García, en Punta Carreta, en Casillabri. Es un gran local y que le hace entrega a Fernando Álvarez para que pase por allí. Un baile para que elija la ropa que usted desee, Fernando. Muy bien, muchísimas gracias. Lo que quiera, para regalar o regalarse, como decíamos recién. Muy bien, como está, señorita. Allí lo van a recibir de muy buena manera. Muchas gracias. Un aplauso para Fernando Álvarez, que ha estado con nosotros, por favor. Gracias. Nos despedimos, Fernando. ¿Bien cómo estuvo? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Realmente me sorprendieron, sobre todo con mi hija, que no es... Si bien no es mi preferida, es mi única hija mujer, tengo una especial... Una debilidad. Una debilidad de mi primera hija. Los tres varones también son la luz de mis ojos, pero es diferente. ¿Y ahora cumpleaños de viernes, por lo que te escuché, o no? Claro, sí, ahora el 17. Ahora esta semana. Exacto. ¡Feliz cumpleaños, Jimena! Gracias por acompañarnos. Gracias, Fernando. No, yo les agradezco. Me hicieron pasar un momento. Me dejaron medio cortado ahí cuando la vi, pero está muy bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar. Gracias a ustedes. Gracias, Juan Pablo. Un placer. Gracias a Nadia. Un gusto, como siempre. Gracias a Diego. De bueno. Chau, 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 chau. Hasta el lunes que viene. Exactamente. El lunes que viene, chau, estés acá con Oscar, ¿no? Con Oscar, por supuesto. Yo paso a hacer mi lugar. Con Oscar, velo. Chau, chau. Al fin y al cabo, yo nunca he estado enamorado. Aunque me gusta jugar, siempre termino parado. No cantes y no fumes, ya no tomes ni te espumes, pero soy así. No cantes y no fumes, ya no tomes ni te espumes, pero soy así.